La conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y por lo tanto de Nicaragua nos ha permitido valorar como un logro positivo, altamente positivo, el habernos separado del poder de la colonia y en consecuencia tener la oportunidad histórica de soñar con la posibilidad de construir nuestra propia nación y modelo de sociedad. Por su parte, la sociedad en su modelo de maduración política debemos asumir el desafío de grandes proporciones que supone educarse en ciudadanía, abandonar radicalmente la idea que somos súbditos del poder, sino ciudadanos con derechos y libertades y comprender, hermanos, de una vez para siempre que el Estado es una institución que debe estar al servicio nuestro, al servicio del pueblo, igual que los funcionarios públicos que deberían concebirse y entenderse como servidores, concebirse y entenderse al servicio nuestro, al servicio del pueblo y orientados a dar respuesta a sus problemas más sensibles como el hambre, la pobreza, la salud, la educación y a respetar la institucionalidad propia de un Estado auténtico. Esto es realmente hacer patria. Gracias. 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 Gracias.